El poder de la naturaleza aún se manifiesta en buena parte del país. Con un sistema de tormentas que amenaza con causar más daños ahora en el sureste y que tiene bajo riesgo a unos 26 millones de personas. Por lo menos, 24 reportes de tornados se registraron el miércoles en 5 estados. En Tuscaloosa, Alabama, al menos 37 casas resultaron dañadas por 2 de ellos. Cazadores de tornados filmaron el momento en el que uno que comenzaba a formarse destruyó una casa. A unas 60 millas, otro fue grabado en cámara rápida. Muestra cómo se va formando mientras cruza un río. En tiempo real, la secuencia tardó 3 minutos. En Billingsley, familias que sufrieron pérdidas materiales saben que pudo ser mucho peor. Porque creyeron por un momento que todos morirían. En el condado Wayne, Mississippi, este tornado semejaba a una bestia amenazante. No avanzó por áreas pobladas, pero sí causó graves daños en esta granja de pollos. Miles de personas se quedaron sin electricidad. Y hoy, el sistema se desplazó hacia el este. Con las zonas costeras de Georgia y las Carolinas en mayor riesgo. Las autoridades llaman a la población a refugiarse de inmediato en caso de que una alerta de tornado sea emitida en la zona. Rogelio Moratagle.